Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar unas costillitas de puerco en chile con verdolagas. Y aquí les muestro los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tengo yo 3 libras de costillitas. Estas ya están partidas y están muy bien limpias. Aquí tengo 2 tazas de agua. Estas van a servir para zancochar las costillitas. Tengo aquí 3 manojitos de verdolagas. Estas ya están muy bien limpiecitas, bien lavaditas. Tengo aquí sal al gusto o la necesaria. Tengo aquí 5 jitomates, 4 chiles verdes de estos. Y tengo aquí 2 ajos. Ahorita lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a llevar a zancochar la carne. Y vamos a poner a cocer los jitomates y los chiles. Ahorita les muestro. Bueno, pues aquí tengo mi sartén. Aquí le vamos a agregar. Y le vamos a poner las costillitas. Y le vamos a poner las costillitas. Y le vamos a poner las costillitas. Y aquí le vamos a poner sal al gusto. Y... Le vamos a mover. las vamos a dejar que se cozan muy muy bien hasta que el agua se reseque porque las vamos a dejar que se dolen también con su propia grasa no vamos a usar aceite las vamos a tapar y las vamos a dejar que se cozan acá por otro lado tengo agua calentando en un hollita miren aquí vamos a poner a cocer los jitomates vamos a agregar esos jitomates ya tienen que estar muy bien limpiecitos lavaditos y aquí los vamos a dejar 6 minutos y ahorita regresamos aquí como ven ya se le secó toda el agua aquí ya se está empezando a dorar miren la vamos a dejar que se dore un poquito mientras vamos a hacer el chile para la carne mientras se dora bueno pues vamos a hacer el chile bueno pues aquí tengo ya los jitomates y los chiles le vamos a poner agua de donde cocinó los jitomates y los chiles le vamos a poner los dos ajos le vamos a poner los dos ajos lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a moler lo vamos a moler a puros pulsaciones así miren para que nada más quede desquebracadito el chile para que quede como si lo hiciéramos en el guanjete bueno pues ya está molido el chile ahora vamos a ver como va la carne ahorita lo muestro bueno pues ya aquí ya ya se doró la carne miren ahora lo que voy a hacer es aquí tiene soltó mucha grasita le vamos a retirar grasa toda la que podamos miren esta por la que le retiramos ahora le vamos a agregar la salsa vamos a ponerle un poquito nada más para enjugar el vaso de la licadora y lo vamos a mover esto va a quedar delicioso lo vamos a dejar que secosa que lleva un poco ahora lo que vamos a hacer con las verdolagas miren le vamos a quitar la liguita que está aquí y le vamos a quitar todo esto toda la varita toda la varita esta se la vamos a quitar y nada más vamos a dejar las florecitas encima así miren todo esto así y se la vamos a agregar ahorita a la carne o a nuestras costillitas miren vamos a quitar esto miren bueno esto se le vamos a agregar a las costillitas ahorita ahorita les muestro aquí ya está hirviendo el chile miren vamos a agregar las espinacas las verdolagas digo las verdolagas digo las verdolagas perdón agregamos las verdolagas aquí miren y aquí se van a ir cociendo junto con la carne con la sal el chilito y todo y esto va a quedar delicioso bueno pues lo vamos a dejar cociendo y ahorita les muestro como va a quedar aquí como ven miren esto ya ya está casi ahora lo vamos a probar a ver cómo está de sabor de de sal a ver cómo está de sal voy a agarrar poquito y me voy a poner aquí en la mano ya hace falta poquita recuerden que ustedes le van a poner la sal a su gusto y ustedes ok esto ya casi está ya nada más que hirva un poquito más nada más ya está listo para disfrutarse le vamos a apagar bueno pues espero que les haya gustado la receta y si les gustó regalenme un like los invito a que se suscriban compartan el video con sus amigos y sus familiares y muchas muchas gracias por mirar mi video hasta la próxima